Buenos días a todos hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo posterior vamos a recordar un poco de la literatura que existe al respecto y como ha ido evolucionando el concepto de su importancia a través del tiempo va a ser una charla cortita solo como refrescamiento para todos nosotros muy bien en esta imagen tenemos un poco de recuerdo anatómico en lo que es la conformación de la articulación tibiperonia y tibiestragalina distal vemos la convexidad astragalina que es correspondiente a la convexidad tibial y a la vez la articulación tibiperonia distal que consta de diferentes elementos que la estabilizan como todo el complejo sindesmótico con sus tres componentes anterior, interocio y posterior el posterior con sus diferentes ases el concepto de estabilidad de esta articulación por mucho tiempo fue un concepto estático le daba más importancia a lo que es la estructura de este y no tanto a lo que es el movimiento y las partes blandas que confluían en torno a esta articulación entonces es lógico pensar que en un principio al ver alterada la estructura de esta articulación la reparación era en tanto y en cuanto necesitara recuperar la congruencia respecto a la función pero de manera con una visión muy limitada entonces empezaron a limitar la reparación de este dependiendo al tamaño del fragmento que estaba comprometido si bien no había un consenso en un principio se hablaba de hasta un 30% del tamaño del fragmento que era pasible de su reparación posteriormente evaluando los resultados a largo plazo y también el bienestar del paciente se fue reduciendo el fragmento a reparar al 25% como menciona la literatura posterior y al pasar del tiempo eso también fue bajando poco a poco hasta llegar casi hasta un 15% de manera que no existía un consenso respecto a esto y lo demuestran estudios como este que en parte culpabilizan a los métodos de evaluación y a las escalas que usaban los diferentes estudios que eran difíciles de comparar pero ya se le daba importancia a la reparación de esta estructura ya que tenía que ver con un peor pronóstico en el resultado de la cirugía en este estudio por ejemplo se demuestra lo dicho evaluaron diferentes resultados de cirugías a largo plazo con compromiso del manuelo posterior y se dieron cuenta que a partir del 10% el resultado en escalas funcionales y de dolor ya empeoraba bastante dándole la importancia a la reducción de esta estructura ya más adelante con el estudio más profundo de la biomecánica en ese segmento se dieron cuenta que el manuelo posterior como lo mencionamos en un principio tenía que ver con una estructura muy importante de lo que es la estabilidad tibioperonia distal y es justamente parte del complejo sindesmótico en este caso estamos hablando de lo que es la sindesmosis tibioperonia postrinferior entonces el objetivo del tratamiento quirúrgico ya giraba en torno a la reparación del manuelo posterior en torno a esta estructura sabiendo ya que tenía que ver con la estabilidad de todo el conjunto entonces se dieron cuenta que la fijación de las fracturas de la diáfisis del peroné y las fracturas del manuelo posterior pueden restaurar casi totalmente la estabilidad en la articulación tibioperonia distal tanto así que se puede evitar el uso de mecanismos de fijación sindesmótica como tornillos u otros elementos como endobotum o lo que se puede usar entonces incluso en este estudio que compara este tipo de fijación rígida versus flexible da importancia a esto y también evaluando también todo lo que es la dinámica entre estas estructuras se dieron cuenta que la sindesmosis posterior aporta el 70% de la resistencia en la articulación en este estudio por ejemplo nos da cuenta que la reducción del manuelo posterior tiene que ver con la reducción de la sindesmosis y facilita en gran parte la reducción también de lo que sería una fractura del peroné distal dándonos cuenta de lo que es la importancia de esta estructura se estudiaron diferentes modelos cadavéricos en donde el manuelo posterior se fijaba y se comparaba con otros en los que no simulando fracturas de tobillo típicas bimalulares o trimalulares en este caso como lo mencionamos antes varios estudios dan cuenta de la importancia de la reducción del manuelo posterior sobre todo en vistas al pronóstico y al resultado en escalas funcionales y de dolor pero además de eso también le dan importancia a lo que es su diagnóstico y a su evaluación se dieron cuenta que la radiografía minimizaba bastante el fragmento incluso hasta la mitad de su tamaño entonces se necesitaban mejores estudios de imagen más específicos o más definidos para su diagnóstico así como su clasificación la planificación quirúrgica y el control post quirúrgico es así como mejorando su estudio con estudios su estudio o su clasificación con estudios más específicos varios presentan clasificaciones para una guía como para el pronóstico y el tratamiento de este tipo de lesiones es así como Karaguchi en 2006 presenta su clasificación dividiéndola en tres en tres tipos de mejor a peor pronóstico de acuerdo a su desplazamiento a la afección articular y también así el fragmento es sintetizable o no lo es Bartoniseki-Ramiel presentó también una clasificación bastante compleja en el 2015 en el que divide las lesiones del maleolo posterior en cinco grados diferentes siendo el grado 1 extra incisural donde no afecta la articulación el grado 2 con fragmento postrolateral un poco más grande o fragmentos más pequeños también que pueden estar interpuestos este es el grado más común de elección que nosotros conocemos un grado 3 y un fragmento postrolateral bastante grande que incluso puede llegar a comprometer el maleolo medial también cuando existen fragmentos de mayor tamaño que son más fáciles de fijación y el grado 5 que no entra en ninguna de las clasificaciones ¿qué es lo importante de estas imágenes? muchas veces el estudio radiográfico no es congruente con el estudio tomográfico nosotros podemos ver en la radiografía un fragmento mucho más pequeño sin embargo sería un fragmento posible de reparación tomográficamente y también nos ayuda a entender la biomecánica de la lesión ya un poco más cerca en el tiempo nos encontramos con ese trabajo del doctor Arrondo que además de brindarnos una guía en la clasificación un poquito más objetiva y más visual también nos guía respecto al abordaje quirúrgico a usar es así como toda esta estructura tibiperona distal la divide en diferentes partes que tienen su nombre alfabético y a la vez el maleolo posterior está dividido en dos partes siendo la tercera parte la unión de estas dos estructuras como vemos en la imagen la combinación de las lesiones entre todos los maleolos lesionados nos brinda una sugerencia del abordaje quirúrgico a utilizar los abordajes más comunes serían el abordaje posterolateral que es el más usado por mucho a través del músculo peronio y el flexor del ALUX brindándonos una visión un poco limitada del maleolo posterior pero que la mayoría de las veces como dijimos en una clasificación de Bartoneseck y Ramel tipo 2 que sería la más común es suficiente para su reducción y fijación la vía posterolateral clásica que va entre el intervalo del flexor largo del ALUX y el flexor largo de los dedos también nos brinda una buena imagen de lo que es el maleolo posterior en fracturas que comprometan más lo que es el lado medial de esta estructura y su variante que en vez de llevar el paquete básculo nervioso hacia lateral lo lleva hacia medial nos dice la lectura que nos puede dar hasta un 80% de mejor visibilidad en la reparación de esta estructura incluso abordajes combinados nos pueden ayudar en fracturas bastante complejas ya después para el tratamiento de maleolo medial o el maleolo anterior se pueden utilizar abordajes específicos obvio que no es raro que las fracturas del maleolo posterior sean en combinación con otro tipo de lesiones en esas estructuras muchas gracias por la atención